Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Cristo Jesús. Vamos a la Palabra de Dios en Malaquías capítulo capítulo 2 versículo 17 y capítulo 3 versículo 1 y 5. Amén. Gloria al Señor. Abra su Santa Biblia que tiene su Biblia y que no tiene va a escuchar. La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. En la iglesia aprende a gustar la cosecha hablamos Palabra de Dios. No hablamos huecas filosofías. Aleluya. Abra su Biblia y nos ponemos de pie para leer. Gloria al Señor. Escuche con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. Aquí hablamos Palabra de Dios. Por eso Dios se agrada. Por eso hay milagros acá. Porque hablamos lo que la Biblia dice la Palabra de Dios. No se le da interpretación. Ni se le agrega ni se le quita. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer Malaquías capítulo 2 versículo 17 El día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace ¿o no? ¿o sí o no? ¿Dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos versículo 5 vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jordanero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos amén vamos a pedir la bendición de Dios le dan su mano para Dios comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya 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 para nuestro para celestial te damos gracias por tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús aleluya 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 bendice Señor a todos los presentes Señor alimenta nuestras almas Señor enséñanos tu camino Señor por donde debemos de andar mi Dios en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo espíritus malinos en el nombre de Jesús sal demonio sal demonio salgan en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento gloria al Señor aleluya gloria al Señor siéntese escucha atentamente la palabra Dios amén el Señor dice en su palabra si oíres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos que te mando hoy ninguna enfermedad de la que envía los ejércitos te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador amén el que sana es Jehová Dios Él es el que hace la llaga y Él es el que la cura amén aleluya y a su nombre a su nombre gloria al Señor aquí en el versículo 5 donde hemos leído dice y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adulteros gloria al Señor aleluya son pecados que Dios condena y por causa de los hechiceros el pueblo de Dios gloria al Señor no avanza gloria al Señor el hechicero trabaja contra el pueblo de Dios gloria al Señor a la todas las iglesias pendejo tal cosecha el diablo utiliza a los hechiceros para perturbarlos para hacerlos pecar gloria al Señor muchos hermanos pecan por la hechicería que el brujo le hace gloria al Señor aleluya y Dios lo sabe eso gloria al Señor pero para eso también nosotros tenemos que cuidarnos la Biblia dice que hay que andar como sabios y no como necios la Biblia dice que el diablo ha sido arrojado a la tierra y hay de los moradores de la tierra porque le queda al diablo poco tiempo gloria al Señor y está desesperado gloria al Señor porque su tiempo se le acaba y trata de llevar a la mayoría de gente al infierno y aún a sus escogidos él va a hacerlos caer y muchos de esos que los hace caer los hace caer con brujerías los brujos trabajan para que los miembros miembros de esta iglesia forniquen adulteren mientan se enojen gloria al Señor y eso es pecado y el brujo trabaja con eso y Dios sabe que el hermano o la hermana muchas veces hace esas cosas porque el brujo está trabajando y por eso que Dios tiene misericordia pero le advierte al hechicero que le queda muy poco tiempo gloria al Señor y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros gloria al Señor hechicero que no se arrepiente y aceita al Señor Jesucristo lamentablemente va a tener un juicio terrible quien vive a su nombre el Señor Jesús dice arrepentíos o pereceréis la hechicería es uno de los tantos pecados que hay gloria al Señor pero hay tantos hechiceros gloria al Señor porque el diablo los utiliza y les engaña y el diablo mismo hace sentir a la gente para que se vaya a hacer brujerías y se va a hacer brujerías a un miembro de esta iglesia los engaña y terminan buscando brujos ya su nombre está bien que el mundo lo haga eso porque ignora pero que uno que conoce la Biblia se vaya a un curandero a un hechicero es lamentable porque ya conoció el evangelio gloria al Señor quien vive en el versículo 17 donde hemos leído dice habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras gloria al Señor a veces la gente habla palabras que no están en la Biblia aleluya hay personas que dicen que han aceptado al Señor Jesucristo y andan igualito que el mundo hasta en su ropa su manera de vestir su manera de hablar gloria al Señor y piensa que se va a salvar porque Dios es grande misericordia si Dios es grande misericordia pero para eso la persona tiene que arrepentirse y no tentarlo a Dios cuando alguien dice que no lo va a mandar al infierno porque Dios es bueno se está equivocando así como se equivocaban en esos tiempos ahora Señor dice la palabra Dios habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras ellos hablaban sobre eso que Dios es grande misericordia si es grande misericordia pero cuando la persona gloria al Señor se arrepiente y deja el pecado la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová más el que los encubre no prosperará y a su nombre habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís en que le hemos cansado gloria al Señor y el Señor responde en que le hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová tenga cuidado con eso Dios es amor misericordia gloria al Señor pero tenga cuidado con eso de pecar porque usted dice porque Dios es misericordioso está bien Dios es misericordioso para los que pecan ignorantemente para los que no saben lo que hacen al que no sabe lo que hace y ha hecho cosa mala a ese le perdona pero al que sabe lo que hace y sabe que eso es pecado a ese está igualito que este acá gloria al Señor una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar por ignorancia Dios perdona la ignorancia ya a los que le crucificaron el Señor Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen quien vive a su nombre ahora Señor cualquiera que hace mal agrade Jehová aleluya quien vive ese concepto tenían estas personas que eran del pueblo de Dios que conocían la ley cualquiera que hace mal agrada a quien a Jehová si el mal no es de Jehová el mal es del diablo quien vive y así decía aquí cualquiera que hace mal y esas palabras le habían cansado a Jehová lo que hacen cualquiera cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o sea incentivando al pecado el pecado no es intensiva se reprende el Señor Jesucristo dijo arrepentíos o pereceréis el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio primera de Juan 3 8 para eso el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo para que el que acepta a Jesucristo sea libertado y ya no peque más porque el que peca es esclavo del que lo hace pecar quien vive y el pecado del diablo aleluya y aquí la gente decía que el que peca agrada a Dios porque es su misericordia quien vive aleluya o si no donde está aleluya donde está el Dios de justicia lo tentaban si no perdona entonces donde está el Dios de justicia quien vive aleluya usted tiene sus hijos y también y se portan mal porque el padre también no debe de corregir usted lo va a corregir y el doble quien vive a su nombre aleluya entonces eso es lo que decía la gente en aquellos días y en estos días también la gente peca no todos por supuesto gloria señor pero también pues hay pecado y luego dice he aquí yo envío mi mensajero quien es este mensajero lo era el señor elías el que venía a preparar el camino del señor elías vino y no lo conocieron aleluya que hicieron le cortaron la cabeza aleluya y porque le cortaron la cabeza porque elías mandó a cortar la cabeza de los falsos profetas así de simple y la vida dice el que a espada mata a espada muere todo lo que el hombre sembrare eso lo va a cosechar por eso usted tenga cuidado con que es lo que hace todo lo que el hombre sembrare eso lo va a cosechar sea quien sea sea un ignorante o sea uno que conoce las cosas de Dios elías es Juan Bautista elías mandó a cortar la cabeza de los falsos profetas al falso profeta no se le corta la cabeza el señor Jesucristo dijo dejarlos son ciegos y guiar de ciegos y si un ciego guiaría a otro ciego ambos van a caer en el abismo ahora señor que vive dejarlos a los ciegos se les dejan a los falsos profetas se les dejan porque nosotros no somos jueces aleluya el que es juez está arriba sentado ahora señor ahí está en su trono él es juez él es el que un día va a dar el pago a cada uno ahora señor nosotros lo que tenemos que hacer es conocer a Dios y arrepentirnos y vivir agradando a Dios y a su nombre a su nombre y aquí envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos y eso que ese que vino se llama Jesucristo él nació de una mujer siendo virgen estando desposada con un hombre llamado José vivían juntos pero José la respetaba porque todavía no se habían casado ahora señor y apareció embarazada a María y para José que era su su novio que se iba a casar pensaba que había fornicado a María y la quería devolver secretamente pero en las noches un ángel le dice José no temas recibir a María porque lo que en ella hay no es de hombre sino es del Espíritu Santo el Espíritu Santo engendrado y de allí nacerá un niño gloria al Señor y pondrás por nombre Jesús él es el que va a perdonar el pecado de tu pueblo y a su nombre ahí nació Jesucristo no nació por obra de hombre y mujer porque todo nacimiento de hombre y mujer nace en pecado y porque en pecado porque el pecado entró en el mundo por un hombre por Adán y Eva dice Romano 5 12 el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron Romanos 3 23 y por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios todos no hay ninguno justo gloria al Señor el salmista que conocía a Dios dice Señor me he revelado contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos perdóname ten misericordia gloria al Señor en pecado he nacido y en pecado me formó mi madre él si sabía que en una relación un hijo nacido de padre y madre nace en pecado el mismo dice en pecado me formó mi madre y en pecado he nacido gloria al Señor y luego ahora le dices tú amas la verdad en lo íntimo gloria al Señor David estaba contándole la verdad no trataba de engañarnos usted también cuando haga alguna cosa sea sincero con Dios no engañe usted le engaña se está burlando está creando otro pecado burlándose de Dios quien vive Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso lo va a cegar dice la palabra Dios todo lo que el hombre sembrare ahora Señor Esaú sembró menosprecio la primogenitura y cosechó desprecio de Dios aunque lloró se humilló ya no consiguió más la bendición se la dio al que la apreció a Jacobo que era su hermano menor de Esaú la bendición era para Esaú porque los primogénitos eran bendecidos por su par y esa bendición venía de Dios gloria al Señor aleluya entonces él perdió la primogenitura y también perdió su salvación porque porque menosprecio la bendición de Dios y porque la despreció porque tenía hambre por un plato de comida por un plato de lenteja dice la vida y por más que después quiso lograrla y lloró y lloró y ya no había más bendición para Esaú quien vive a su nombre con Dios hay que tener bastante cuidado no desprece las cosas de Dios gloria al Señor desprece cualquier cosa del diablo pero las cosas de Dios no las menosprece y a su nombre vamos ahora a Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 adelante gloria al Señor Malaqué dice aquí yo vengo pronto y seré testigo contra los hechiceros contra los adúlteros contra los que hacen injusticia contra los que detienen el salario al jornalero aleluya acá hay uno que era colaborador aleluya hacía trabajar a las personas en su era maestro de de maestro de construcción y contrataba personas para que trabajen con él y no les pagaba aleluya tenía que venirse a quejar acá para que le paguen gloria al Señor y aleluya gloria a Dios de la iglesia que se aprende le gusta le gusta la cosecha gloria al Señor aleluya quien vive gloria al Señor aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra todas las obras que hacemos en la tierra están siendo conocidas por Dios y están siendo anotadas por si acaso gloria al Señor él conoce nuestros pensamientos antes que digamos una palabra él ya la conoce gloria al Señor él conoce nuestro salir y nuestra entrada gloria al Señor él conoce vuestro corazón cuáles son las intenciones gloria al Señor él y el corazón salen cosas buenas o cosas malas de la abundancia del corazón habla la boca si usted se llena de Dios busca a Dios lee la Biblia usted va a hablar palabra de Dios en abundancia y eso le va a ayudar a su salvación y a su nombre a su nombre ¿por qué le digo que le va a ayudar a su salvación? porque Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre gloria al Señor yo te voy a salvar tienes una puerta abierta que nadie la podrá cerrar dos cosas por cuanto has guardado mi palabra y la segunda no has negado mi nombre ojo con eso hable usted de Dios hable del Señor Jesucristo hable hable los milagros que acontecen acá usted recibe milagros con este con verse a otros gloria al Señor aleluya y usted finalmente se salva aunque alguien piense que usted no se va a salvar gloria al Señor aleluya yo le digo acá porque acá venía una persona pero que molestado gloria al Señor molestado a veces ponía a pelear acá no acá sino en otro lugar pero le dice la cosecha se ponía a pelear en pleno culto para mí esa persona ya pues Dios la desechó pero esa persona era una mujer tenía dos cosas uno fiel en el diezmo y el otro que siempre hablaba de la palabra de Dios y siempre le decía a la persona que se arrepienta que me vean y se murió y se salvó y se murió en paz faltando poco para que se muera se reconcilió con el Señor un día miércoles llegó a la iglesia y dijo al dirigente haga mi oración de reconciliación pasó el jueves tranquila y el jueves en la tarde había propuesto en su corazón ayunar para Dios y asistir a la iglesia pero no asistió porque en esa noche se acostó a dormir y ya no se levantó más ahí se murió que me vean a su nombre se acostó y se quedó muerto ni siquiera sintió nada es la muerte del justo pero para mí no era justo porque a veces llegaba hacía cosas en la iglesia no era Señor pero tenía esas dos cosas que la Biblia dice ella no negaba el nombre de Dios y siempre reconocía que la iglesia aprende a gustar la cosecha de Dios ahora Señor donde había una campaña estaba escuchando por la radio y se iba a la campaña que los dirigentes a veces no querían que vaya porque a veces causaba problemas pero ella llegaba y no se le puede sacar porque no se le puede sacar porque la Biblia es el que a mí viene yo no lo he hecho fuera y a su nombre acá no echamos fuera a nadie lo disciplinamos cuando es miembro pero echar fuera a nadie no le impedimos entrar así es el más enemigo el más pecador no las puertas están abiertas para todo el que quiere venir a buscar a Dios aquí no se le echa fuera ahora Señor y se salvó esta persona y ya está salvo porque se murió incluso habían sueños que ella se fue con el Señor y se ha muerto en paz y a su nombre aquí sea que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra las obras las está viendo Dios usted habla de Cristo Dios le está hablando Dios le está mirando usted no habla de Cristo Dios también lo está mirando quien vive a su nombre versículo 13 dice yo soy el alfa y la omega el principio el fin el primero y el último bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad gloria señor bienaventurados los que lavan sus ropas cuando las lavan las ropas orando ayunando pidiendo misericordia al señor y tratando de evitar el pecado gloria señor que pecamos y pecamos porque la vida dice que no hay nadie que no peque está hablando de evangélicos por si acaso el mismo apóstol juan que recibió el apocalipsis el peco si darse cuenta donde está aquí mismo hay un versículo ahora señor dice en el versículo 6 de apocalipsis 22 la venida de cristo está cerca y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ha enviado a quien a su ángel y este ángel es creación de dios que no le podemos adorar a los que conocemos a dios ni el ángel nos adora a nosotros ni nosotros podemos adorar al ángel al único que se le adora es a dios ahora señor solamente a dios al que se le alaba es a dios al que se le aclama es a dios los signos que que cantan es para dios ahora señor que vive a su nombre solamente a dios y eso este como se llama el apóstol Juan lo sabía Juan el que andaba cerquita al señor jesucristo el que habla del amor aleluya dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enviado a su siervo aleluya quien vive y luego dice y luego dice he aquí vengo pronto dice el señor bien adenturado el que guarda las palabras de la profecía de este libro versículo ocho ahí habla Juan yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas por eso decimos que el apocalipsis lo escribió Juan a él le enseñó Dios y aquí está declarando yo Juan en la vida hay varios Juanes ya en la vida hay varios Juanes Juan Bautista Juan el apóstol Juan el hermano del señor Jesucristo también se llamaba Juan pero nosotros sabemos quien es este Juan es el apóstol Juan quien vive yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas eso es pecado es como si usted se postrara a un ir no sé yo que me vean al único que se le postra es al padre al hijo y al Espíritu Santo y estos tres son un solo Dios los tres son un solo Dios son tres personas padre hijo y Espíritu Santo y los tres son uno solo quien vive a su nombre eso a los otros que usted se le puede postrar a Jesucristo se le postraban él no le decía nada porque él es Dios Dios hecho carne está el Dios aleluya pero no se no se le puede postrar ni a una persona ni a un ángel ya aquí es un ángel un ángel usted no conoce estas cosas ve un ángel se le va a postrar al ángel no se le postra pero pastor y si es Dios a usted oye al señor señor eres tú o es un ángel si eres tú dame una señal que eres tú el ángel no te va a enseñar porque no te va a mentir quien vive ya entonces a los ángeles no se le postra ya yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas en agradecimiento se postraba al pie los pies y que pasó pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos los profetas de los que guardan la palabra de este libro adora a adora a quien a Dios el ángel le está enseñando le está diciendo tú eres siervo de Dios yo también soy siervo de Dios que Dios me ha mandado para que te enseñe lo que va a suceder adora a Dios no me adores a mí el diablo porque es diablo el diablo era un ángel igual que este y era un ángel muy bello muy hermoso pero le robó la gloria a Dios y ese fue su pecado le robó la gloria a Dios gloria al Señor no es que le robó una vez dos veces no siempre él tenía ángeles que Dios había quedado a su servicio para la alabanza para Dios pero como este ángel era muy hermoso lleno de sabiduría con su vestido resplandeciente gloria al Señor y Dios lo había bendecido grandemente aparentemente un Dios pero no era Dios era creación de Dios y él tenía que respetar a Dios honrando solamente a Dios pero le entró a la gloria y pecó pidió a los ángeles que Dios los haya mandado para que alaben a Dios aleluya que le alaben a él también alababan al ángel y alababan a Dios ahí no pasaba nada cuando pasó cuando se le ocurrió irse al cielo y sentarse en el trono de Dios y se iba con los ángeles y Dios sabiendo que este ángel iba pues a ese lugar con esas intenciones mandó a Miguel y sus ángeles y hubo una guerra en el cielo gloria al Señor y en esa guerra el primer juicio que le cayó a este ángel hermoso fue convertirse en un dragón Dios mismo lo convirtió en un dragón en un monstruo es el diablo el diablo tiene cuatro nombres diablo satanás serpiente antigua y dragón gloria al Señor aleluya y ese es el que está luchando contra la humanidad porque tiene envidia porque Dios nos ha creado a su imagen y él tiene envidia el diablo no ha sido creado a la imagen de Dios y por eso que la humanidad la trastorna para que se vista horriblemente gloria al Señor y ofenda a quien a Dios la mujer usa pantalón la vida dice que la mujer no debe de usar ropa de hombre 39-22-5 y por qué usa pantalón que es de hombre la mujer que no conoce a Dios porque el diablo le metió en su pensamiento que eso le está bonito que le queda bien como le va a quedar como le va a quedar bonito el pantalón a una mujer yo no me casaría con un homosexual la mujer con pantalón es igualito que un homosexual usted que usa pantalón pues aleluya yo no me casaría con un homosexual gloria al Señor quien vive pero la mujer no se da cuenta porque el diablo la ha cegado el diablo la ha cegado y la mujer que usa pantalón se siente marco porque el diablo le puede sorprendernos que va a decir tu amiga que va a decir Juliana tal que tú no estás a la moda que tú vives antiguamente si usted quiere conservar gloria al Señor la vida eterna vístase como mujer si usted es mujer y el hombre vístase como hombre si usted es hombre quien vive y la vida dice que la mujer no se debe recortar su cabello porque en vez de velo le he dado el cabello y al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello por eso aquí los miembros andamos con el cabello pues recortado el antiguo testamento dice no te lo rapes sino solamente recórtalo ahora Señor recórtalo al hombre a la mujer no ahora Señor Pablo dice si quieres cortarte el cabello le dice a la mujer mejor rápatelo aleluya quien vive y si hay mujeres que se rapa el cabello yo he visto personas que llegan a la iglesia con turbante acá porque se ha rapado el cabello quien vive a su nombre gloria al Señor entonces gloria al Señor aleluya Satanás fue el primer pecador gloria al Señor se fue al lugar para sentarse al trono de Dios y recibir adoración igual que Dios porque ahí en el donde estaba donde Dios le había puesto a él le rendían culto le hacían alabanza y también hacían alabanza a Dios y no pasaba nada entonces como no pasaba nada un buen tiempo estaba así después se le ocurre irse al lugar altísimo quiere comprobarlo con la Biblia por su vida Isaías capítulo 14 su creación está en Ezequiel porque Dios lo crió al diablo aleluya Ezequiel Isaías vamos ahorita capítulo 14 para que vea cuál fue su su último pecado que hizo el diablo versículo 11 adelante ahora Señor dice así aleluya descendió al Seol tu soberbia se volvió soberbia no hay que ser soberbio los soberbios son del diablo y Dios no está cerca de los soberbios sino lejos de los soberbios Dios está cerca de los humildes del que se humilla Dios y el Señor dice así si humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi otro se convirtieron de sus malos caminos yo los oiré yo oiré su oración y perdonaré su pecado ahora Señor aleluya y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar es lo que pasa acá por eso que hay milagros ahora Señor por eso que hay milagros yo estaré atento a la oración en este lugar y perdonaré sus pecados porque Él perdona el pecado no te deja ser escuchado por Dios perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y no solamente su tierra sino también te sana el cuerpo quien vive aquí hay varias personas que tenían sus terrenos sembraban cosechaban así más o menos yo estaba acostumbrado a esa cosecha cuando vino el gran Cristo comenzaron a diezmar sembraron su chacra otra vez y cosecharon abundantemente gloria al Señor pues que la gente trae ofrendas trae también primisas he sembrado mi chacra he cosechado y he cosechado abundantemente y a su nombre porque Dios es el que enriquece porque Dios es rico Él es el dueño de la plata aleluya el diablo es un pobre diablo porque no tiene ni ropa es un dragón el dragón anda sin ropa o no quien vive y este diablo que era un ángel se va a hacerle guerra aquí aquí vamos a ver se va no a hacerle guerra sino a sentarse al lado del trono de Dios esa sería su intención dice acá gloria al Señor aleluya donde estamos descendió al Seol tu soberbia el Seol es el infierno gloria al Señor y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán el infierno es así hay gusanos y te atormentan gloria al Señor y gusanos serán tu cama le dice acá por causa de este pecado del soberbio es que Dios hizo el infierno aquí en la tierra él no estaba en la tierra estaba en el segundo cielo quien vive la tierra ya si había sido que este fundada había unos animales de esos monstruos que se ven eso han existido antiguamente cuando este ángel pecó fue echado acá y trastornó la tierra y mató todo lo que había porque él había venido para hurtar matar y destruir quien vive a su nombre dice como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana así se llama este ángel lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo escucha esto esta fue la intención de este ángel tú que decías en tu corazón ahora lo decías en su corazón tenía ese pensamiento salía del corazón ese pensamiento del corazón sale todo lo malo tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo seré semejante a quien al altísimo el altísimo recibe gloria honra alabanza este también quería ser igualito gloria señor aleluya quien vive a su nombre gloria esa era la intención de este ángel de subir sentarse al lado del trono donde está el altísimo sentado y ser igual a él gloria señor ya gloria señor versículo 15 más tú derribado eres hasta el seón a los lados del abismo más tú derribado una guerra esa guerra está en apocalipsis capítulo 11 versículo 7 adelante una guerra en el cielo miguel y sus ángeles de parte de Dios y este ángel con sus ángeles pero ya no era un ángel sino era un dragón ya se convirtió en un dragón quien vive y de ahí fue lanzado y de él sacan el infierno él fue él por causa de él es que Dios hace el infierno gloria señor ellos están en prisiones oscuras hasta el día del fin del juicio pero sus espíritus están los espíritus son los que por eso lo vemos ahora de Jesucristo está sentado a donde este quería sentarse ahí está Jesús sentado a la distra de Dios padre pero él ganó ese lugar como lo ganó muriendo en la cruz por los pecadores gloria señor peleó la buena batalla hasta la muerte él siendo justo santo sin pecado él murió por los pecadores y Dios lo resucitó y le dio un nombre que sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el señor aleluya de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra que está debajo de la tierra los que han muerto condenados o no condenados los demonios tienen que adorar a Dios en la tierra estamos nosotros todavía en el cielo están los ángeles arcángeles querubines que Dios ha creado y a su nombre todos ellos tienen que adorar a Jesucristo el autor de vuestra salvación aleluya porque el sí pues es digno de eso porque el murió por nuestros pecados y a su nombre él llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros somos curados y a su nombre a su nombre gloria al señor entonces acá usted acaba de ver el final de este ángel el problema está que el final del diablo todavía no ha llegado el final del diablo no llega ahorita está en prisión de sus curas abajo del infierno juntamente con los ángeles que pelearon y allí hubieron heridos y esos ángeles heridos salen y se meten las personas y la persona queda igualito que ese ángel ahí está el problema pues hay personas bellas raras en la época de Jesucristo había una mujer que tenía un espíritu inmundo vamos y acá terminamos ya San Lucas capítulo 13 gloria al señor quien vive San Lucas capítulo 13 nos habla de una mujer gloria al señor aleluya el demonio vamos a decir lo encontramos aquí en San Lucas capítulo 3 gloria al señor capítulo 13 gloria a Dios que vive versículo 10 San Lucas 13 10 para que se fue aumente y reciba un milagro usted que viene enfermo gloria al señor dice así enseñaba a Jesús en una cidadoga en el día de reposo está escuchando si el día de reposo es el día sábado gloria al señor donde el pueblo judío no hacía nada 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 ni incendía un fósforo y a Jesús lo acusaban de que él no guardaba el día de reposo que era un pecador aleluya quien vive y por guardar el día de reposo en el día de reposo le cayó jamás el 7 de diciembre fue día de reposo ahí estaban ellos el día de reposo pues entraron la gente que estaba por ahí estaba viendo llamaba al celular a las autores nadie contestaba porque está prohibido agarrar el celular está prohibido encender un fósforo eso es hasta ahora hasta el 7 de diciembre y ahorita está la bestia la cuarta bestia y esta cuarta bestia dice la Biblia en el capítulo 11 de Daniel que hará cesar el sacrificio de la ley nosotros los evangélicos no estamos en la ley estamos en la gracia de Dios los judíos es pueblo de Dios ellos guardan la ley ellos rechazan a Jesucristo no lo reconocen como el hijo de Dios como su salvador que me vean pero Dios ama a Israel ahí está el problema y lo ha regresado a su lugar hace 70 años para que se cumpla la escritura la higuera va a rebrotar esa higuera ¿por qué? porque el fin del mundo está bien cerquita y vendrá pronto para ser testigo contra los hechiceros primeramente que me ven y entonces de ahí ya dejamos el día de reposo el día de reposo es bien estricto yo le digo porque yo he estado allí del día de reposo yo no podía llamar por celular yo no era judío yo soy peruano pero ahí no puede de los judíos ni de otra nación es estricto usted tiene que guardar el día de reposo ¿no es el señor? no cocina porque no pueden prender fósforo tener fósforo es trabajo también que vive ellos no cocinan el día sábado y a su nombre estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu azote y era día sábado por ese caso aleluya que me ven y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios se enderezó sana y curada y glorificaba a quien a Dios ahora ya se ha perdido eso la gente se sana de diferentes nada ni gloria a Dios nada por último ni agradece a Dios debe decir gracias Señor me sanaste algunos de vez en cuando parece el hermano se sana de cualquier cosa como si nada que me ve estamos tiempos finales no de estos tiempos persona recibió milagros glorificaba a Dios porque nunca había visto eso glorificaba a quien pero el príncipe de la sinagoga enojado no se enoje usted el enojo es pecado ya no se enoje aleluya que me ven pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo miren bien celosos que tampoco podían sanar en el día de reposo y le criticaba a Jesucristo gloria a Señor aleluya dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venir y ser sanados y no en el día de reposo y a su nombre a su nombre aleluya no en el día de reposo y el Señor en otro pasaje le dice hipócritas ustedes cuando su asno se cae no van y lo sacan el día de reposo cuando su güey tiene sed el día de reposo no van y le dan agua ese también es trabajo o no claro que es trabajo y esta mujer atada por Satanás no se le podía libertar el día de reposo quien la tenía Satanás él es el que ata esa mujer estaba corbada porque le había entrado un demonio así corbado en esa guerra hubieron heridos y muertos también y esos ángeles heridos siguen heridos porque el diablo no sana a nadie el diablo no sana el que sana es Dios y Dios no va a sanar pues a los a los que han peleado con él quien vive aleluya entonces aquí está esta palabra gloria a la señora de esta mujer que se enojaban el día sábado y el sábado hasta el 7 de diciembre ya y eso se cumple lo que dice Daniel que la bestia la cuarta bestia terrible gloria al señor va a hacer cesar el sacrificio de la ley ellos están haciendo el sacrificio de la ley guardar el reposo es una parte del sacrificio de la ley que me ven porque nosotros no lo guardamos porque en Isaías capítulo 1 versículo 13 Dios dice no me traigáis más vano día de reposo porque lo traes en pecado primero arrepiéntete y él no se arrepintió él no se arrepintió que Dios lo va a salvar si lo va a salvar por misericordia que me vean porque ellos en algo son fieles ellos son fieles en algo ellos la ley el día de reposo es bien celoso por eso Jesucristo lo criticaba el día de reposo y ahora los de jamás sabiendo eso le atacan el sábado siete días de reposo el día de reposo le atacan ya donde ni celular había ellos hicieron lo que hicieron mataron a mil cuatrocientos que mataron en una fiesta que había y se llevaron doscientos setenta no se cuantos de rehenes y destruyeron miles y miles de carros que estaban en esa fiesta y se apoderaron de parte del territorio de Israel aleluya y de allí Israel tuvo que dejar el día de reposo y atacó directamente a la base de los de jamás le tumbó allí tres edificios unos edificios que usted ve que se caen ahí esos son del lugar donde tenían su central de jamás y los sigue atacando que me vean y esa guerra no va a parar posiblemente unos cinco días van a descansar para respirar pero a cambio de eso tiene que devolverle no se cuantos rehenes cincuenta que le va a devolver para que le deje respirar cinco días pero la guerra va a continuar y no va a dejar nadie ni en Gaza ni en Israel y eso está escrito aquí en la Biblia que me vean porque cualquier cosa falla menos la palabra de Dios y si usted no sabe por si acaso el Nilo se ha convertido en sangre no sé por qué tiempo pero se ha convertido en sangre y ese ese juicio hubo en la época de Moisés y el el rey el rey Aarón para que le mostró esa señal para que deje de ir al pueblo para que sepa que iba de parte de Jehová y el agua apestaba terriblemente gloria señor y ahora nuevamente ese río el río Nilo que está en el África se ha convertido en sangre gloria señor y atribuyen a diferentes cosas porque es gente que no lee la Biblia gloria señor el que lo relata eso el que ha tomado esa toma ya habla de las dos cosas de lo que dice la gente y de lo que dice la escritura porque la escritura se tiene que cumplir esos juicios que hubieron en la época de Moisés esos los juicios que están caendo ahora las lluvias el granizo ahora señor los los las moscas eso que en el Perú ha habido moscas ya pasó ya pero hasta que pasa si no pasara pues la gente ya no podía existir quien vive acá en el Perú está pronunciado en diciembre una lluvia vamos a orar para que no sea de gran intensidad aquí en el Perú en Chiclayo quien vive aleluya porque porque el fin está cerca y el señor que dice aquí yo vengo pronto y seré testigo contra los hechiceros antes que venga Jesús los hechiceros Dios los va a desaparecer porque el es Dios que hace morir y hace vivir mientras no desaparece ellos están en su garbanzal haciendo brujerías burlándose de Dios burlándose de los hermanos por eso que los hermanos pecan ahora señor pero antes que el venga a levantar su iglesia el va a sacar la paja y esa es la paja él va a sacar la paja y después va a purificar su pueblo y lo va a levantar él va a venir como ladrón en la noche a arrebatar su iglesia pero antes va a sacar lo que es tropiezo para el pueblo de Dios y uno de esos tropiezos es los hechiceros que trabajan para que el pueblo de Dios peque entonces como Dios va a levantar una iglesia santa sin mancha sin arruga a los hechiceros antes los va a mandar a su lugar si no se arrepiente que vive hechicero arrepiéntete porque te queda poco tiempo gloria señor aleluya arrepiéntete no hagas brujerías no hagas maldad acércate a Jesucristo él te va a libertar hay hechiceros que no quieren venir a Jesús porque dice no es que tengo pacto con el diablo todo el que peca tiene pacto con el diablo venga Jesucristo rompa ese pacto y haga pacto con Dios quien vive Jesucristo es el nuevo pacto para con el pueblo de Dios el que se convierta en Jesucristo Cristo lo perdona y entra al pueblo de Dios del nuevo pacto gloria señor y Dios mismo nos va a enseñar porque la Biblia dice no enseñará más a hombre a otro diciendo yo mismo los voy a enseñar y él los enseña cuando nosotros nos esforzamos leemos la Biblia oramos y le pedimos señor dame sabiduría y entendimiento las cosas de Dios no se aprende ni en universidad ni en institutos nada se aprende cuando usted busca a Dios el principio y la sabiduría es el temor a Jehová usted tiene temor a Jehová y por temor a Jehová busca a Dios lee la Biblia Dios lo va a mirar y le da sabiduría que nadie va a poder resistir quien vive a su nombre Dios bendiga que hermano que hermano se pone de pie gloria al Señor sólo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura nueva soy nueva soy nueva soy gloria a Dios comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor en esta hora aleluya ayúdanos a entender y comprender Señor sabido de lo alto llénanos Señor de tu Espíritu Santo da nuestro Espíritu Santo Señor el que está aquí en pecado Señor que se convierta a ti perdónalo Señor reciba lo Señor para vida eterna en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo y reprendo demonios en el nombre de Jesús salgan brujerías salgan el nombre de Jesús amén y amén, gloria al Señor aleluya, quiero hacer una oración para reconciliación o usted que todavía no ha aceptado a Cristo quiere aceptarlo, levante su mano y repita conmigo estas palabras los oyentes de la radio también quieren aceptar a Jesús bien hace, levante su mano y diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra gracias Señor oído tu palabra y tu palabra es verdad el fin está cerca te suplico misericordia Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan también y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya tome asiento siéntese gloria al Señor vamos a alabar al Señor un momentito libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para adorarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor hay poder en la sangre hay poder en la sangre hay poder en la sangre de Jesús hay poder hay poder en el nombre hay poder en el nombre de Jesús amén gloria al Señor hay poder en el nombre del Señor Jesús hay poder en la sangre del Señor Jesús cuando un ladrón se acerca de robar le diga la sangre del Señor Jesús tiene poder y el ladrón no le va a robar y por qué lo va a robar porque no es la persona que roba sino el demonio y al demonio se le derrota con la sangre del Señor Jesús aquí vamos a orar vamos a reprender y los demonios van a hacer y las personas que están enfermas ojalá todos salgan sanos y curados por qué no digo todos porque hay algunos que no saben pedir no saben orar hay que pedir a Dios en el nombre del Señor Jesús Señor te misericordia sáname te lo pido en el nombre del Señor Jesús reconozco que soy un pecador Señor pues límpiame lávame gloria al Señor que vive y con tu ayuda ya no voy a pecar con tu ayuda si usted dice ya no voy a pecar pero no le pide la ayuda está igual que Pedro Señor yo no te negaré pero no dijo en tu nombre no te negaré y de un rato lo negó quien vive pues le prometa Señor algo cúmplalo ya porque la vida es que Dios no se complace los exactos mejores que no cumplas antes que prometas y no cumplas quien vive vamos ahora y no cumplas